Ya quedó agosto la peña del pádel y bueno, esperamos como siempre la participación de la gente. Nosotros venimos trabajando en esto hace más de un mes largo, en la contratación de los artistas, el armado, la fecha del salón, el preparativo y todo, y la verdad que lleva un trabajo muy importante previo a lo que va a ser el gran evento del día viernes. ¿Viernes a partir de qué horario? Viernes a partir de las 21.30, las anticipadas tienen un costo de mil pesos, se pueden conseguir en la peluquería del Chelo Ceballo, peluquería de César Barceloni y en la secretaría del club o que se contacten con cualquier integrante de la subcomisión. En este tipo de eventos, actividades, ¿por qué la idea de seguir apostando a la peña teniendo en cuenta también todo el trabajo que se complementa? La verdad que venimos de trabajos, de eventos, polladas, ventas de gozo, tenemos torneos casi todos los fines de semana, es un laburo, una subcomisión la verdad muy activa y que tenemos todos los fines de semana algo que hacer. La gracia de Dios somos muchos, muchos entre hombres y mujeres en la subcomisión que eso alienta y bueno, como es una actividad que sigue creciendo, el pádel, y proyectamos inversiones nuevas y tenemos un proyecto muy grande, entonces bueno, todo lo que se hace también es para recaudar fondos, para invertir en la actividad dentro del club. Vamos a tener a Alma del Monte, Simón Baca, en el baile va a estar Walter Rodríguez, Luciana Lizardo y Kunan Pacha, que vienen de unos chicos de San Guillermo, así que bueno, contratamos grupos locales y regionales como para darle un poco más de difusión a toda la región y bueno, esperemos que la gente esa noche esté acorde al evento. Va a haber empanadas de varios tipos, choripana, hamburguesa, torta asada, así que bueno, se armó algo lindo y ya lo venimos haciendo con tiempo. Esta es la tercera edición, como dijo Fede, el año pasado se juntó mucha gente, así que bueno, decidimos nuevamente retomar la fecha y en el salón del 9, ya que es un salón climatizado y podemos darle un poco más de comodidad a la gente. Gracias. 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 Gracias.